... Hablamos ahora de un libro que está llamando mucho la atención, se titula Genios, 20 perfiles de personas importantes del siglo XX, algunas no tan conocidas. Los autores, dos hermanos, María Jesús Lorente, que ha escrito los textos, y Antonio Lorente, que ha ilustrado el libro. María Jesús está con nosotros, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo ha sido la selección? Porque hay muchísimos genios en un siglo. Bueno, la verdad es que la selección ha sido difícil. Al principio empezamos con los genios, bueno, los más icónicos, los que todo el mundo conoce, pero luego también queríamos introducir genios que fueran mujeres, y eso ha sido también una labor difícil, porque en aquella época las había, pero era difícil encontrarlas y encontrar a las adecuadas. Entonces, pues, entre unos y otros, unos genios también llevaban a otros, y entonces, pues, la selección ha sido un poco en esa línea. Bueno, la ilustración es una parte muy importante del libro, pero también tu parte como escritora, porque cada relato es diferente y no son biografías al uso, que la gente no se equivoque. Lo que pretendía desde el primer momento es que no fuera una biografía, porque una biografía no tiene el impacto emocional que yo quería reflejar en el libro y en cada historia. Y además quería que cada historia fuera diferente para que el lector también sintiera esa potencia, esa fuerza que tenía el genio. Entonces, digamos que es una especie de anecdotario. Un anecdotario en el que la ilustración juega parte importante. Tenéis muchos personajes, podemos citar algunos. Beth Davis, que nos ha llamado la atención en esa gran actriz de cine, ¿no? Claro. Nosotros lo que queríamos era reflejar la genialidad en las distintas vertientes. Estamos viendo a Pablo Picasso, por ejemplo. Sí, claro, Pablo Picasso, Federico García, Lorca. Pues sí, pintores, escritores, como decimos, actrices o actores. Cada uno de su ámbito. Maravillosa. Y además con esa mirada fantástica que Antonio transmite. Bueno, Edelvives ha entrado en vuestra vida y cómo os la ha cambiado profesionalmente. Muchísimo. Para nosotros ha sido un salto que he de decir que ha sido inesperado, pero muy afortunado porque, claro, sabíamos que el proyecto era muy potente, pero necesitábamos la editorial que apostara por esto. Y, claro, ha sido rápido, la verdad, porque cuando nosotros entregamos el trabajo, ni siquiera teníamos la esperanza de que nos llamaran o se interesaran por el proyecto, pero fue irsofacto. La verdad es que estábamos, vamos, muy contentos. Bueno, esperemos que haya más porque genios hay muchos, hay muchos siglos. Enhorabuena por este gran trabajo para Antonio y para ti y a seguir disfrutándolo. La Picasso se presenta pronto. ¿Qué día? Pues es el día 17, el día 17 es sábado. Muy bien, pues esa cita también para los que quieran acudir a veros. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias.